No te he buscado y me supiste encontrar No te esperaba y ahora sé que quizás Un mejor beso de tu vida Y eso cuando fue? Ahora Ahora Yo te quiero Es que me encanta que me lo haces así todo como Un poquito como que te cuides Yo también Fue en un lento, tú me vas a quemar Era un enfermo que no quiero amar ¿Qué pasó? Eh... Se nos cayó Un poco ¿Se me cayeron un par de bandejas? No pasa nada ¿No? No ¿No hay alguien? Gracias 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 Hola, ¿cómo estás? Guau ¿Qué? Qué tragedia Ah, sí ¿Puedo pasar o hablamos acá en el pasillo? No, pasa, pasa En serio Es nuestra casita nueva No podía parar de pensar en vos Yo tampoco ¿De qué te reviso? No, que me causa gracia No sé, fue raro esto De repente me sorprendiste, no te esperaba Sí, no sé, sentí Que me habías llamado Yo no te llamé ¿Cuándo? Te juro que no te llamé Con el pensamiento Ay, vos querés que no me rías, en serio No sé, no Qué sé yo, estaba en mi casa y sentí que tenía que venir, no sé Ah, sí Lo sentí ¿Y creés en esas cosas? Creí que no creía Pero creo que Últimamente están pasando cosas demasiado increíbles, ¿no? Sí, es cierto Yo también puedo creer Increíbles como qué pone Un montón de cosas Pero siempre, siempre, siempre Lo más increíble terminás siendo vos Siempre Vos también Eso es increíble Un poquito más complejo Con tus complicaciones Y bueno, nada No voy a empezar, ¿no? Bueno ¿Qué te pasa? Nada, nada No, nada, nada No, no, para, para No, no, no ¿Qué me pasa? ¿Me pasa el mismo de siempre? ¿No querías esto? Sí Que estemos acá, que pasemos un buen momento Bueno, nada y el no sé Chao Se fue Sí, pero es difícil Porque sos raro Tenés tu montaña rusa De sentimientos, de recuerdos De emociones Eh, ya está, ya pasó Ya está Importa en la calle, en la obra Sí Basta, ya está No quiero caer de vuelta Sabes que tu boca me vuelve loco, ¿no? No es mucho eso Tus ojos No, no es mucho Te juro que no Te juro que no es mucho Y te juro que es increíble lo que hiciste por mí Todo, todo Lo, lo, lo que viví Lo Que atravesé con toda esta locura Ya está Y sin vos no hubiese podido No hubiese podido de verdad ¿Me creés o no? Sí Te creo Te creo porque Te noto diferente Hay algo Diferente en tus ojos En tu mirada Y Porque me acordé de todo ¿De qué? ¿De qué te acordaste? De todo De todo A mí no importa Lo único que importa No, a mí sí me importa Sí, ¿sabés qué importa? Que eso es lo único que me importa en la vida Seguro Segurísimo Y nunca estuve más seguro Jamás Estuve Más seguro De nada En mi vida Y te lo estoy diciendo De verdad Sos La única persona Que me llevó al corazón Es más Por vos Sé que tengo corazón Y estoy siendo muy sincero ¿Te puedo confesar algo? Sí Yo era más Del tipo escapista Al que quería apretar un botón Y desaparecer Y ahora te juro Que podría quedarme Toda la vida así ¿Así? Ajá Ajá Fue hermoso Sí Sí Perfecto Fue Mágico Sé que tengo la sensación de Sé como que se hubiese vuelto a nacer Como si todo empezara de acá Ahora Desde acá en adelante Mágico 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 ¡Gracias!